Viaja por el mundo, conoce Villeta Villeta es un municipio cundinamarqués ubicado en la provincia de Gualibá a 91 kilómetros de Bogotá Su nombre significa pequeña villa Es conocida como la ciudad panelera de Colombia por el intenso cultivo de caña de azúcar con la que se produce panela Villeta aparte de su producción de panela es conocida también por el reinado nacional de la panela en enero el festival departamental de bandas en agosto y por ser la población donde se inicia la ruta del sol Es también un importante centro turístico del departamento de Cundinamarca debido a sus senderos ecológicos, cascadas, balnearios, fincas paneleras e infraestructura hotelera